Hola mis amantes del Biel, bienvenidos a un nuevo video, aquí les traigo las últimas noticias. Demos inicio a las noticias del día de hoy. Como bien se sabe, los casos de COVID-19 son evidentes en Tailandia, por tal motivo el fan meeting de Air Mix que se tenía contemplado para el 23 de mayo se pospone, ahora tiene nueva fecha la cual será el 26 de junio. Por otra parte, hasta el momento no se ha confirmado la fecha de estreno para la película Cell de Where I Love You, esto se debe a que la producción aún no consigue los permisos correspondientes para poder estrenarse en los cines de Tailandia, recuerden que esta gran producción fue dirigida por el mismo director de Bank of the Love Story, la cual será protagonizada por Perry Bass. A continuación te muestro imágenes que nos regaló la producción de Mr. Bad Guys de Sirius, esta próxima serie se enfoca en un joven con el corazón roto, que se acerca a un chico malo de la universidad en donde descubre que realmente él no es como dicen los demás, hasta el momento se sabe que esta serie se estrenará por el canal Sea Street. De la productora de Rookie Thailand dieron a conocer que en el mes de julio del 2021 se tiene planeado la estrena de una miniserie BL llamada The Best Story, la cual será protagonizada por Jim Ward este proyecto marcado a su regreso, hasta el momento se sabe que se emitirá por Line TV y que estará disponible para el público internacional. Jitin Rai anuncia que Star in the Warrior, novela de Mueng Nang de Fish on the Sky no se adaptará. Esto se haría a conocer a través de un comunicado en las redes sociales el cual menciona lo siguiente. Hola, soy Jitin Rai. Antes de que Jitin recibiera comentarios y consultas acerca de Star in the Warrior, hoy me gustaría aclarar varios temas con respecto a eso. 1. Jitin y la Jin en MTV han estado hablando desde un principio antes de Fish on the Sky que Star in the Warrior no se incluirá en la serie. 2. El libro y el e-book ha terminado su contrato con Apple Every y Jitin lo continuará escribiendo para ellos. El contrato no imprimirá los libros adicionales para colocarlos en tienda. Incluyendo libros electrónicos con derechos de autor del editor tampoco se publicarán. 3. La historia sobre las estrellas en el agua que escribí en el pasado tiene muchos temas delicados, incluyendo historias morales e incestos. Incluso en la última parte en donde se revela que no son realmente hermanos, pero hace que el lector se sienta mal y diga que nuestra actitud sobre el género typo y love es tonta. Por lo que con un poco de madurez y asumiendo nuestra inexperiencia al intentar impactar al lector, queremos disculparnos de corazón. 3. Hace algunos días, la autora de Nietzsche Mint History recibió varias quejas por utilizar imágenes de miembros del grupo GOT7 en el fanfine de donde nació esta historia. Por tal motivo la novela ya no se publicará. Sin embargo, la serie sí seguirá en emisión a través de WeTV. 4. Por otra parte, estar junto al anuncio no obvia que podría ser protagonizado por Kimony Cooper. Eso dicen los rumores. Esta serie tratará sobre una red social de USA que está atacada por un hacker tailandés. Un empleado de esa empresa que fue atacada va de vacaciones a Tailandia para resolver este problema. Su estreno está programado para el 2021 o el 2022. Nuestro querido Plan regresará a la pantalla grande donde nos mostrará su pasión por el fútbol. Después de su actuación en Enchines to Love, Plan quiere demostrar que es un gran actor. ¿Y qué mejor en un nuevo proyecto dramático? Sebe donde la productora que representa a Maxi Atul ha decidido reclutar a Plan en sus filas. El drama deportivo From Zero to Hero fue el más adecuado. Las peripecias de un joven y soñador futbolista junto a su frustrado entrenador pretenden hacernos soñar y darnos una lección, no rendirnos. Para terminar con las noticias del día de hoy, Formix es un grupo de cuatro miembros bajo Keyes Kang que debutó oficialmente el 11 de mayo del 2021. Lanzaron su sencillo de prólogo el 15 de marzo del 2021. Esta nueva banda está integrada por Foxon, Maká, Ninga y Kreko. El grupo se caracteriza por apoyar el género LGBT+, usando su capacidad de revelarse a sí mismo a través de la música. Como un dato curioso, su fandom se llama Mixers. En la descripción de este video te voy a hacer un link para que vayas a ver su video oficial. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides de reglarme un like, suscribirte a mi canal, al igual que activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo contenido y así estar al pendiente de las últimas noticias que traigo para ti. También te invito a seguirme en mi página oficial de Facebook, Twitter, Instagram y Ko-fi.